En este espacio de tiempo que viene a continuación, pretendemos crear unos momentos de diálogo entre ponentes y asistentes, en relación a la importancia del cuidado espiritual en la asistencia sanitaria y a las dudas o controversias que se pueden generar en este sentido. Nuestra compañera, Ángela López Tarrida, médico del Servicio de Urgencias y miembro del Servicio de Atención Espiritual y Religioso de nuestro hospital, moderará este debate y dará paso a los asistentes para que puedan realizar las preguntas oportunas a los ponentes. Yo voy a lanzar la primera pregunta. Enlazando con la pregunta anterior, la espiritualidad y la asistencia integral, ¿prestamos atención? ¿Realmente pensáis que se presta una atención adecuada o es cosa de cada uno? Ahí lo dejo. La necesidad de encontrar sentido cuando el cuidado, de eso hablaré yo después en mi próxima intervención, el cuidado del cuerpo ya toca los límites y por mucha tecnología y por mucha medicina científica que tengamos, ya no puede cubrir determinadas esferas de la dimensión más personal, más íntima. Entonces, mi conclusión sería, estamos en un escenario nuevo que yo creo que está emergiendo con mucha potencia en todas las dimensiones, no en el ámbito solo de la salud, sino en el ámbito de la vida en general. La segunda parte sería, ¿está vinculada a confesiones religiosas? Yo creo que fundamentalmente no. Donde la gente se lo va buscando cada uno por libre y hay un cierto mercado social, público, para acudir. Y aquí es donde me parece que, bueno, fijaos, si hoy yo hablo de Mike Furner, alguien no sabe qué, pero si se habla de la mística de San Juan de la Cruz, probablemente me refiero. Bueno, estamos en una sociedad postmoderna, light, donde el salto a la espiritualidad se está dando por unas vías que no tienen nada que ver con las tradicionales. Pero que yo creo que los centros asocienciales, como parte de la sociedad, porque esto no es más que la cristalización de algo que ocurre en ámbitos más amplios de la sociedad, yo creo que sí que hay un salto cualitativo emergente de abordar la espiritualidad. Yo participo del mismo diagnóstico. Lo que pasa es que para poder responder de un modo calificado a esta pregunta, se debería hacer pues un estudio sociológico extensivo de ámbitos públicos, privados, confesionales, no confesionales, cómo se desarrollan los servicios de pastoral, de qué manera y si hay agentes de atención espiritual en ámbitos públicos. Y eso podría darnos datos, datos empíricos de realmente si este paradigma está calando o está abriendo nuevos espacios. La intuición es que sí, a juzgar por la bibliografía, a juzgar por las jornadas, a juzgar por los másters, posgrados, incluso en el ámbito más estrictamente público, la escuela de salud pública, andaluza, que celebró en noviembre una jornada sobre salud espiritual. Por lo tanto, se están abriendo horizontes que parecían muy cerrados o muy herméticos. Más en el ámbito de la salud, por ejemplo, que en el ámbito educativo. Por gran parte de mi experiencia laboral también tiene que ver con claustros de profesores, ámbito sobre todo preuniversitario. Y ahí sí que veo mucha más dificultad en el espacio público, no en el espacio concertado, donde por lo general se trata de educar a ese niño en coherencia con un ideario, Don Bosco, San Ignacio Loyola o, como decía antes, San José de Calasanz. Pero en el ámbito público sí que me parece mucho más desierto espiritual, en institutos y en bachillerato. Y en cambio, en el ámbito de salud, no. Creo que aquí hay más receptividad, hay menos complejo, hay menos temor y uno entra en este nuevo paradigma admitiendo eso que decía Paco, que es un gran supermercado de espiritualidades donde uno hay que entrar con mucho discernimiento. Porque hay espiritualidades low cost también, ¿no? De consumo rápido y barato. Y luego hay espiritualidades que tienen más de 500 años o mil años de tradición. Por lo tanto, que han superado la prueba del tiempo y cuanto menos requieren de un respeto y de una atención que muchas veces se pone en el mismo plano de la última espiritualidad manufacturada que se plantea como una gran novedad y es puro humo. Yo como profesional de la salud lo que sí me he encontrado es que, a ver si alguno me puede responder o aclarar un poquito este tema. Porque los profesionales de la salud tienen muy claro que tienen que seguir escalas y tienen que seguir ciertos protocolos para hacer diagnósticos y tratamientos. Pero a la hora de atender la parte espiritual de la persona, todo el mundo tiene claro que tiene que tener tacto, pero quizás da miedo o no cree que interese que el tema de la espiritualidad, de la dimensión espiritual sede en los centros sanitarios, ya sea hospitalarios o en los centros de salud o en la atención temprana, en cualquier lugar de este tipo. Entonces, mi pregunta es, quizás sea que el profesional no está lo suficientemente preparado para atender la dimensión espiritual o es que no es tan relevante. Ya ha quedado claro, creo que con tu ponencia, que no. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Yo me encuentro enseñando en una facultad de ciencias de la salud en Barcelona y veo qué es el currículum que estudian. Ya es un gran bien que exista una materia como bioética de carácter troncal, en lo mejor de los casos de antropología. Pero es verdad que muchos médicos, cirujanos, pediatras, oncólogos, emergen al mercado laboral ignorando profundamente dimensiones claves de la espiritualidad humana. Pero claves, decisivas. ¿Eso se debe imputar a estos profesionales? No, simplemente a la configuración del proceso formativo de ese profesional, que no incluye o excluye o considera irrelevante esta dimensión? ¿Cuál es la consecuencia? Que se encuentra desarmado, desnudo, delante de esta situación. Se encuentra en una zona de riesgo o de vértigo. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Estoy pisando un terreno pantanoso. En cambio, sí que tengo mucha seguridad en otras áreas en las que he sido capacitado, facultado y además existen protocolos muy claros que simplemente tengo que moverme dentro de estos parámetros y dentro de este guión o autopista. Esto, por un lado, los procesos formativos. Luego hay otra cuestión, que es el lenguaje. El lenguaje que, sobre todo, está presente en el ámbito médico, es un lenguaje que para abordar las cuestiones de índole emocional y índole espiritual, uno se siente mal equipado. Es decir, le puedo explicar lo que es un proceso de metástasis, le puedo explicar lo que es, pues qué sé yo, ¿no?, una mitocondria, pero cómo voy a informarle de una verdad que va a cambiar radicalmente el destino de su vida. Entonces falta lenguaje, retórica. Y hay un juego de lenguaje propio del ámbito médico que está muy circunscrito a un área y cuando se encuentra con preguntas, con interrogaciones que le sacan, que yo digo, Wittgenstein, de ese juego del lenguaje, no sé jugar, porque me habían preparado para jugar al domino, pero no al parchís y no sé cómo mover estas piezas. Y eso, de nuevo, es el proceso formativo, ¿no?, que a veces se produce en la comunicación de verdades difíciles o a veces en afrontar la cuestión del sentido. Y luego hay una tercera razón, que estas cuestiones afectan muy hondo la personalidad del profesional. Entonces una cosa es abordar, pues, proceso vírico, un proceso tóxico y otra cosa es cuando el mismo usuario te pregunta qué sentido tiene esto que estoy viviendo. Aquí no hay respuestas científicas. La cuestión del sentido no la podemos meter en una fórmula como la ley de la gravitación universal, que tenga un carácter indiscutible, o la fórmula del, qué sé yo, ¿no?, del triángulo, ¿no? El área del triángulo. Él te interpela y tú tienes como mucho que responder en clave de testimonio. Y eso es incómodo porque uno tiene que quitarse la bata blanca, quitarse la máscara de profesional y empezar a temblar y empezar a experimentar que no tengo la solvencia científica para responder a esta pregunta, a diferencia de si usted me pregunta, pues, qué sé yo, ¿no?, qué es la membrana. Y esa sensación de desnudez e intemperie hace que el profesional muchas veces se cierre herméticamente y evite la cuestión, esquive la cuestión. Son hipótesis, pero habría mucho más que decir. Hemos estado sometidos a un bombardeo de la privatización de la experiencia religiosa. Eso es una cuestión que tiene que resolver cada cual, que no hay que explicitarla y de ahí también la orfandad en terminología para poder hablar de esto, ¿no?, que viene de muy atrás, viene del programa de GOTA, donde, bueno, se planteó que cada uno tenga sus creencias que se respetan, pero en el ámbito privado, ¿no? Bueno, yo creo que parte de una falacia y es que las creencias nunca son privadas, siempre tienen dimensión pública. Y hay un segundo elemento que me parece también interesante. Si desde el ámbito exterior hemos estado sometidos a una cierta privatización forzada de la experiencia religiosa, también nos hemos, de alguna manera, esterilizado interiormente para hacernos la pregunta de cuál es mi experiencia espiritual o mi experiencia religiosa. Y aquí creo que a veces el enfoque o el desenfoque habría que ponerlo, lo decía ya, lo indicaba Francesc, en lo siguiente. Hablamos mucho de acompañar. Se acompaña la soledad, se acompaña las preguntas, se acompañan. Y yo creo que tenemos que dar un salto, por lo menos aquellos que tenemos una experiencia religiosa, que nos parece que es posible dar alguna visión razonable de ella, tenemos que dar el salto de la acompañar al compartir. Bueno, la soledad hoy la puede suplir mucha gente con una mascota que le dé compañía. Pero la mascota no comparte con ese ser humano sus grandes preguntas, sus grandes cuestiones. Lo único que podemos, aparte de acompañar, compartir, somos los seres humanos. Es verdad que eso nos desnuda, pero es que la pregunta a la que hay que responder es cómo puedo compartir sin desnudarme. Aquí voy a hacer algo en clave personal. ¿Cuál es mi experiencia religiosa? Mía, intransferible. Bueno, la he contado a aquellos que habéis estado conmigo en máster y tal, ¿no? Pero, mira, hay una experiencia personal sobre la cuestión religiosa que a mí me lleva a definirme como aquella dimensión donde el ser humano y yo personalmente me encuentro expuesto a la tentación. la tentación como creyente de dejar de creer ante la tentación de muchos no creyentes de creer. Y este es un espacio para compartir. Yo creo que es el gran espacio. ¿Compartir qué? Y pongo también, y me había escuchado esto alguna vez y había estado en clases mías, hablar de esto, ¿no? Mira, hace ya algunos años, muchos años, un grupo de amigos nos íbamos a pescar a un sitio fantástico en Cabo de Gata, en la playa de los Genoveses, por la que tú has corrido algún día. Poníamos nuestras cañas a la orilla del mar, nos llevábamos nuestras cervezas, nuestros, ya sabéis, ¿no? Algunas botellas de whisky, algunas sardinas, se hacía una buena hoguera. Y allí íbamos de todo, ¿no? Creyentes, no creyentes y tal. Llegaba un momento donde estábamos sentados, pero llegaba un momento en que la, de estar vertical, caía para atrás, horizontal. Digo ya después de un cierto proceso. Pero lo más interesante es que el cielo de Cabo de Gata de noche no tiene ninguna contaminación lumínica. Y recuerdo esta experiencia. Junto a mí había un amigo, Noni, este era un matemático, no creyente y tal. Y cuando estábamos así, ya en la horizontal, mirando al cielo que se nos caía encima, me dice, Paco, ¿tú qué ves? Digo, joder, tío. Veo algo que me sobrepasa desde una dimensión absolutamente misteriosa y como que me abraza amorosamente. Dice, yo veo lo mismo que tú. Dice, pero la dimensión que tú ves que te abraza a mí me causa mucho miedo. Y yo creo que este es el marco del diálogo para compartir experiencia espiritual y religiosa. Primero, el marco de las tentaciones, sobre todo en situaciones muy límites. Porque esta es la segunda experiencia, aparte de la situación tentativa. Ahí surge, ahí surge contemplar el misterio como gran abrazo amoroso, como gran abrazo. Hay un segundo momento cuando una experiencia con que se acuerda. Cuando lo hablo de cada persona. La experiencia de precipitarse con el vacío. La experiencia de que estás pasando aún así, sin paracaídas, sin nada donde cogerte. Pero, fijaos, y esto lo he vivido, vuelvo a decir, en primera persona, la experiencia de que no llevas paracaídas por arriba, pero alguien te va sosteniendo en la caída por abajo. Entrar en la experiencia límite del vacío es una experiencia muy cercana a la experiencia mística y religiosa. Y yo creo que eso hay que cuidarlo. Tercera cuestión. Atreverse a rezar. Y también lo cuento en primera persona. Es muy difícil rezar. Es decir, poner tu confianza en que tienes un interlocutor que te recoge amorosamente lo que va formulándole o callándole. Aquí me parece que hay un, a nivel personal o lo cuento, una cuestión que tenemos que plantearnos, ¿no? Y yo lo hago desde la clave experiencial. Y es atreverse a decir algo en la caída. Es decir, en esa experiencia de vértigo, de caer, de vacío, donde misteriosamente tienes la experiencia de que alguien te va sosteniendo por abajo, ¿no? O te enganchas al paracaídas. Sino que es que tú no lo predendes, pero alguien te va sosteniendo. Atreverse a decir algo. Atreverse a decir gracias. Seguiré hasta el fondo, sin miedo. En la confianza de que tú seguirás sosteniéndome por debajo. Y además en la confianza con la tentación de que a lo mejor no estés. Pues yo, por ejemplo, en relación con lo que ha comentado de mindfulness, yo creo que hay que acoger todos los conocimientos e integrarlos. Porque el nuevo paradigma es ciencia y espiritualidad. Y hay una cantidad de bibliografía y de experiencias. Por ejemplo, el amor. Un libro hace años de un ginecólogo. Como la intención amorosa afecta hasta las bacterias. Luego hay una explicación al final de física cuántica de Glenn Reign. El nuevo paradigma que lo están criticando. La cardiología oficial del Instituto Germán de Estados Unidos. Sobre el corazón no solo como una bomba muscular. Sino que tiene neuropéptidos. Y tiene una serie que tiene que ver con el amor. La ocitocina, el nuevo descubrimiento. Que es la hormona de la compasión. Estoy siendo un poco caótico. Pero no sé si... Yo lo que trato de integrar es el amor-compasión. Yo estoy dando talleres a personas con cáncer de mama y fibromialgia. De una cosa que se llama meditación meta o amor-compasión. Loving kindness. De eso hay una bibliografía increíble. Y en ese sentido hay un catedrático de psicobiología, psiquiatra, en Valencia. El doctor Vicente Simón. Que el último escritor del libro es sobre la compasión. La compasión que unifica a todos los seres humanos. Entonces, pues, en cuanto a eso. Y por otra parte, la mística de San Juan de la Cruz bebe, según parece que es cierto, de la mística sufí. Dibin Arabi y todo eso. Y hay una frase preciosa de Teler de Chardín sobre el amor. Algo así como cuando las energías del amor se apliquen. No es exacta la frase. Entonces, se habrá descubierto a la vez el fuego. Como una gran revolución. O sea, el amor es la gran revolución que es lo que unifica todas las creencias religiosas. No aferrarse a una creencia. Si no, estar abierto a todas. Tengo la experiencia, o voy teniendo la experiencia, de que la vida se me va. Y no estoy para aprobarlo todo. Porque como me dedique a aprobarlo todo, en el ámbito religioso, probablemente termine esta vida sin haber logrado nada, en el ámbito religioso. Yo soy un cristiano que trato de entender todo, pero no probarlo todo. Y trato de entenderlo todo porque me parece que eso forma parte de la visión de Jesús. Y como cristiano, lo que trato de hacer, y como cura, es responder a la realidad al modo de Jesús. Pero ya no lo hago, respondo a lo real, ni a los demás, al modo del judaísmo, o del islam, o del budismo. Trato de hacerlo desde algo que para mí ya no está en el ámbito sincretista, sino en el ámbito identificado. Mira, yo soy cura diocesano secular. Significa que mi fuente de espiritualidad, un franciscano, por ejemplo, que es religioso, reza, tiene su experiencia religiosa desde la clave de San Francisco. O los jesuitas desde la clave ignaciana. O los hermanos de San Juan de Dios desde la obra de su fundador. Cuando yo tengo que situarme ante lo real, el punto de partida de lo que me mueve, mi espiritualidad, es precisamente lo secular, es decir, la realidad. Y una realidad que es compleja. Ahí sí te acepto la complejidad. Y que mi posición ante ella no es de verdad absoluta, sino de ver cómo Jesús se sitúa ante lo real. Y lo que hace Jesús ante lo real es fantástico, ¿no? Porque en vez de dar la fórmula, nos pone a todos nosotros la realidad delante. A ver, ¿qué os parece? Y obliga a que cada uno se sitúe ante lo real. Y si lees el Evangelio, veréis que la cantidad de veces que Jesús dice, a ver, ¿qué os parece? Sitúate, ponte aquí, mira lo real, dale respuesta. A ver, ¿qué os parece? Por tanto, no es el sincretismo por arriba, sino la vinculación con lo real desde abajo, la respuesta que Jesús trata de ofrecer desde su experiencia religiosa, que revela, los que somos cristianos, desde dónde quiere Dios que vivamos esta experiencia. Y esto me parece muy importante, eso de que Jesús arroje la realidad delante. A ver, ¿qué os parece? Este es un elemento que tendría que estar presente en una dimensión religiosa cristiana, y que sería complementario a lo que yo os decía antes, ¿no? Y es, bueno, mi experiencia del misterio la podré compartir con otros místicos de otras religiones, pero difícilmente con otros místicos podré compartir el modo de responder a lo real desde la propuesta de Jesús de Nazaret. Me parece que hay dos planos, también en el campo de las filosofías y en el campo de las espiritualidades y en las tradiciones religiosas espirituales. Un plano, que es muy habitual hoy, es un plano de abordaje periférico, de no ahondar significativamente en cada una de ellas. Lo que diríamos es un plano, casi diría de la pista de hielo, no va resbalando. Este plano no te permite comprender a fondo ninguna tradición. Si no quiere comprender a fondo, pues el sufismo, o comprender a fondo, qué sé yo, ¿no? La tradición franciscana, pues tiene que hacer un pozo y persistir en él. Y al final encuentra agua. Si yo abriendo pozos, dices que no hay agua, es que te has cansado al cabo de dos palmos y has buscado otro. Por lo tanto, hay un tipo de abordaje que es deslizamiento horizontal. Eso, lamentablemente, es muy habitual. Sin embargo, hay el otro abordaje, que es, yo he sido educado en esta tradición, he ahondado en ella, me he propuesto ahondar a fondo en ella y me he encontrado con estos tesoros en el fondo de esta realidad. Lo que he encontrado es tan bello que voy a comunicarlo a otros para que se sientan invitados a hacer la misma experiencia. Eso no significa que haya posibilidad también de comunicación entre los pozos obtorráneos con respecto a la compasión. Es decir, bueno, una cosa es hablar de la caridad y otra cosa es hablar de la compasión, otra cosa es el sentido de interdependencia en el mundo. Dices, fíjate, esas categorías aparecen cuando uno ahonda en las grandes tradiciones. Sin embargo, estoy de acuerdo en que para poder conocer algo a fondo, la vida se te va. Por lo tanto, la opción del deslizamiento, muchas veces lo que da a lo sumo, es una imagen general que es como muy fragmentada. Y lo que ocurre a veces es que los que han ahondado son capaces de ver los campos de intersección. Es decir, fíjate, usted es budista, yo soy cristiano, ninguno va a renunciar a eso que cree, pero somos capaces de ver que tanto para Siddhartha Gautama, el Buda, como para Jesús, lo esencial es amar al prójimo y experimentar esa compasión. Pero es verdad que a veces planteamos que este descenso en el propio pozo es como un camino que no tiene salida. Y sí que puede haber un río subterráneo de elementos comunes entre los que han ahondado. Esto pasa entre místicos, esto pasa entre grandes líderes religiosos, etc. Para mí la dificultad es quedarse en la periferia, porque entonces sí que es de algún modo el turismo espiritual, la deambulación o la navegación espiritual, pero en el plano simplemente de la epidermis. Y eso se te va a la vida y no has ahondado en nada. Nosotros los que nos dedicamos a enseñar filosofía siempre tenemos esta paradoja, decir, bueno, usted tiene que dar termino ya, filosofía contemporánea. Muy bien. Si empiezo desde los poshegelianos hasta Peter Sloterdijk y veo las sesiones que tengo, al final voy a hacer una caricatura de cada uno de los autores, quizá ni siquiera caricatura, un esperpento, y eso será la historia de la filosofía contemporánea. Un poco de Heidegger, un poco de Wittgenstein, un poco de Ricoeur, un poco de Gadamer, un poco de Meunier. La otra opción, voy a ahondar a fondo en uno de ellos. Sí, pero es que hay tanta riqueza. ¿Cómo te vas a perder a Wittgenstein? ¿Cómo te vas a perder? Entonces, es un debate serio, pero claro, estamos aquí en el terreno intelectual, pero en el terreno espiritual a mí me parece que lo más honesto es tratar de ahondar a fondo en esa tradición en la que uno pues libremente se ha ubicado después de haberla recibido, aceptado ese don y explorar los tesoros que se ocultan en esa profundidad. Que luego hay ríos subterráneos, fantástico, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero para mí lo que mata a la espiritualidad es la banalidad, es la frivolidad, es el deslizamiento periférico y de eso hay muchísimo, enorme, ¿no? Y no responde a la realidad ni al sufrimiento que puede experimentar un ser humano. Soy José Luis García Garmendia, soy el jefe de servicio de crítica urgencias del hospital y yo quería, bueno, agradecerles primero las charlas y los comentarios que están haciendo que son muy interesantes y quería plantear lo que para los profesionales es realmente el reto más importante, ¿no? Y es cómo realmente se hace aflorar las necesidades espirituales de los pacientes que atendemos en mi ámbito, los atendemos en situaciones de emergencia o de extrema gravedad en muchas ocasiones, cuando realmente no existe previamente un afrontamiento de la realidad por parte de los propios pacientes. Digamos, un afrontamiento público, ¿no? En mi experiencia ya de algunos años son muy pocos los pacientes que aún estando conscientes, perfectamente capacitados para interrelacionar con el profesional que la atiende, preguntan de una manera franca y directa, doctor, esto, yo me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Realmente, los pacientes habitualmente lo que hacen es entregarse y otorgar toda su, digamos, capacidad de decisión en lo que los profesionales hacen y los familiares en muchas ocasiones facilitan eso. desde esa falta de, digamos, de afrontamiento público, que no digo que privado también, pero de la realidad a la que se están enfrentando, es muy difícil que el paciente también haga expresión de esas necesidades espirituales y el propio profesional, digamos, hacerle, yo creo que obligarle o hacer que sea él el que las haga aflorar, pues muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que esto forma parte también de una cultura en la que vivimos, una cultura, yo no sé si sureña, latina, hispánica, católica, frente a otras culturas más anglosajonas, más que afrontan de una manera más de cara, a lo mejor o más pública, cuáles son sus necesidades y sus temores. Y aquí envolvemos a los pacientes en un papel celofán de expectativas que muchas veces probablemente les obliga a abandonar, digamos, la búsqueda de solución a esas necesidades espirituales, ya sean religiosas o ya sean laicas o de afrontamiento de reconciliación con su propio proyecto vital. Bueno, a veces lo que ocurre, gracias por la pregunta, por el comentario, me parece que es tocar también la realidad directa y que nos interpela. Estamos en contextos donde hay una tendencia a la privatización de la experiencia religiosa, no solo en ámbitos hospitalarios, en ámbitos académicos. Uno puede descubrir durante un año sobre la existencia de Dios en distintos autores y nunca hablar en primera persona de si usted cree o no en Dios. Me ha pasado en alguna sesión, ¿no? Usted nos ha contado las cinco vías de Santo Tomás, antes del argumento antológico de San Anselmo, las pruebas de la existencia de Dios, de las meditaciones de Descartes, pero profesor, 100 personas en el aula, usted cree en Dios y es el momento en que dejan o ha hecho Paco, ¿no? Ahora empieza el curso. Todo lo que ha dicho hasta ahora está en Google, todo. No tiene la menor relevancia. Hay miles de páginas sobre las vías de Santo Tomás, miles de páginas sobre el argumento antológico, pero esa pregunta es la más decisiva y la que probablemente es la única que recordaré de ese curso de aquí cinco años o diez. Y sin embargo la tendencia es a ocultarse, a cerrarse herméticamente y la experiencia religiosa como contenida en ella, ¿no? Temor, pudor, etiquetaje social, razones hay muchas. Esta situación para mí no es nueva, es decir, en otras instituciones también ocurre y los docentes muchas veces somos confrontados ya no en la tutoría sino en el ámbito aula y dicen, bueno, pero usted cree que hay vida eterna, cree que hay vida eterna porque nos ha explicado distintas escatologías y distintas formas de concebir el más allá, incluso el níquil, la nada, ¿no? Pero usted ¿qué piensa? Todo esto está en Google, hombre, no perde al tiempo contándoles lo que está en Google. Testimonio singular, primera persona del singular, que es lo más difícil. Por un lado está esto, eso naturalmente el paciente que llega pues puede experimentar también este hermetismo. Entonces, usted hablaba de cómo afloran estas o por dónde afloran estas necesidades. Puede haber intersticios, me interesa mucho el concepto de intersticio, como si hubiera una rendija o una grieta en la pared y es interesante estar muy atento a esa grieta. Es decir, no sabemos lo que oculta, no sabemos lo que espera, pero esa grieta evoca que esta persona cree en Dios o ora o está angustiada o tiene serenidad o se siente sostenida o está cayendo al vacío y tiene temor de darse un golpe brutal. A veces hay grietas que nos son como indicadores que nos permiten intuir lo que oculta en sus adentros y eso a veces es un buen pastoralista, una buena psicóloga, una buena enfermera, una buena trabajadora social, por supuesto un buen sacerdote es capaz de ver lo que intenta ocultar capa y espada. Cuando has visto lo que hay en esa grieta es cuando puedes empezar a atender a esa persona porque el autoblindaje puede darse. Sin embargo, para mí la grieta se abre cuando hay fragilidad. Cuando todo está bajo control, cuando a uno le salen las cosas como había intuido su hijo, su esposa o su marido o el trabajo o la situación de los seres amados se blinda. Pero cuando hay situaciones que llamamos límite no puedes contener en el mismo contenedor todo eso. Requieres de una apertura. Otra cosa es buscar al confidente que te merezca confianza. La escucha atenta, la calidad de la escucha, sin examen, sin fiscalización, sin juicio y tener este interlocutor. Pero para mí la fragilidad o la experiencia límite aquello de Carl Jaspers es cuando la grieta se abre y tienes la posibilidad de darle la mano que está adentro. Pero no me extraña que pase esto, como tampoco que muchas veces haya una entrega al profesional, una delegación de la autonomía. Hemos criticado enormemente el paternalismo médico, también el paternalismo familiar, pero muchas veces lo que el paciente desea es que le trates como a un hijo y delega su capacidad de decidir en un acto fiduciario me fío de usted, confío en usted, pongo mi vida en sus manos. Y por tanto hay como un paternalismo no solo consentido sino buscado. Y eso también se da, áreas mediterráneas especialmente. Otra cosa, como usted decía, son países nórdicos y países centroeuropeos donde hay una conciencia muy intensa y fuerte de la autonomía personal y de la capacidad de decidir especialmente en el proceso final de vida. George Steiner en Gramática de la Creación dice, bueno, antes nos desnudábamos físicamente ante el médico y íbamos al confesionario y nos desnudábamos espiritualmente ante el cura. Dice, ahora nos desnudamos en Sálvame de Luz. No lo dice George Steiner así. Es decir, desnudamos nuestro interior, nuestra intimidad, la ponemos a la vista de todo en programas absolutamente frívolos. La frivolización de la intimidad me parece gravísimo porque en el espacio de la intimidad es donde habitan el espacio religioso, el espacio de las creencias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ese espacio yo creo que para sacarlo del ámbito de la frivolidad hay que entrar en el ámbito de la normalidad, de aquellos temas que se pueden hablar. Es más, yo creo que cuando se establecen a partir de ahí se generan diálogos fecundísimos. Mi experiencia cada vez va siendo en este sentido aplastante. Desde que no me guardo la pregunta ¿eres creyente? Y espero que me la devuelvan a mí también, ¿eh? ¿Tú eres creyente? Sí, sí. Se establece, o no, se establecen diálogos extraordinarios. Porque Philip Aries decía que el último tabú en Occidente después de la revolución sexual de Wigelreich era el tema de la muerte. Yo creo que no. hoy lo que hemos tabuizado y además de una manera en la que los medios de comunicación y el espacio de lo políticamente correcto ha invadido nuestra sociedad debido fundamentalmente a la secularización pero también a esta privatización forzada es precisamente a poder hablar con tranquilidad, con normalidad, buscando la verdad, compartiendo no solamente la situación en límite sino la propia actitud ante la experiencia religiosa. El profesional sanitario tiene una formación científica y técnica de lo que es la profesión que ejerce. Tú habías comentado que lo importante era la formación del profesional que a lo mejor esto habría que irse mucho más atrás pero yo ya no me refiero al ámbito de la universidad quizás en los colegios o en los domicilios o en su ámbito más privado. Pienso como José Luis que es verdad que es difícil sobre todo nosotros que pertenezcan a ese servicio en urgencias muy difícil atender al paciente o a la familia del paciente en esa situación de crisis y de ruptura tan grande pero también necesita un trabajo y el profesional el profesional también se tiene que cuidar porque y eso lo vamos a ver después con José Luis el trabajo propio que tiene que hacer si estamos hablando de que esto va en el ámbito privado lo que es la espiritualidad vivida de forma privada a la hora de llevarla a la profesión y la nuestra que estamos constantemente viendo muchísimas personas muchísimas situaciones personales muchísimos tipos de personas es complicado. Perdón no estoy de acuerdo en que la experiencia religiosa esté en el ámbito privado está en el ámbito íntimo pero la religión siempre tiene dimensión pública no es privada mis creencias configuran un modo de ser y de estar en el mundo y eso afecta a los demás por tanto tiene una dimensión pública esta pretensión de la privatización forzada de la religión a mi puedo deber bueno surgió en el programa de Gota a partir de la segunda internacional me parece que fue cuando bueno no se pretendía que la gente fuera atea sino que cada uno viviera sus creencias religiosas pero sin sacarlas hacia afuera quizás en urgencia que ciertamente es difícil porque el tiempo va muy apretado pero hay que para la pregunta ¿eres creyente? ¿usted es creyente? da tiempo esa pregunta fijaos imaginaos que dice un paciente no perfecto y lo vamos a atender exactamente igual pero imaginaos que dice sí y tú le dices yo también hay un vínculo añadido a la técnica asistencial médica que va a hacer que el paciente tenga contigo una cercanía en un ámbito que antes no estaba ¿y si te dice que no? no pasa nada le sigo tratando profesionalmente pero me refiero el pudor de explicitar la pregunta uno cabe decir no se lo tengo por qué contestar es decir eso que dice francés dejemos que la autonomía del otro también si quiere contestar que conteste si no que no conteste pero y esto también he tenido experiencia cuando hay pacientes que ven que su médico les trata y hace explícita esta pregunta y le dice el médico yo también lo soy hay un añadido terapéutico ya desde ese instante que es un plus a la radiografía al otro al otro al otro al otro a todas las técnicas diagnósticas a todas las propuestas terapéuticas y esto me parece importante entonces a veces creemos que la dimensión espiritual la dimensión religiosa tiene que estar sometida a unas grandes cuestiones no yo creo que es más cotidiano de lo que nos pensamos es más cotidiano de lo que nos pensamos lo que pasa es que yo creo que en el tema de las creencias religiosas estamos en una etapa siguiendo a Colbert preconvencional de desarrollo sí hay algunas instituciones quizás es el caso aquí que cuando ahondan en un documento como la historia clínica que es donde tenemos la información más exhaustiva de la persona que atendemos pues lógicamente tiene que ser un documento lo más integral posible y en el apartado espiritualidad introducen como tres áreas creencias valores e ideales como un mapa para hacerme un poco la idea de delante de quien estoy ¿no? la cosa tiene que ver con las creencias ¿usted en qué cree? ¿cree en algo? ¿o cuál es el motor de su vida? las creencias pueden ser explícitas implícitas religiosas no religiosas las creencias otra cosa es lo que para usted es valioso mire es muy valiosa la familia es muy valiosa esta persona es muy valiosa la danza para mí es muy valiosa la vida intelectual la vida deportiva para usted que es muy valioso incluso en algunos lugares elaboran como una pequeña pirámide axiológica tener delante para usted priorice ¿qué es lo más valioso? familia trabajo la salud patria religión ¿qué es para usted lo más valioso? te haces un mapa que no lo observamos en el cuerpo este mapa y luego los ideales ¿no? ¿qué aspiraciones? ¿para qué vive? ¿cuál es el horizonte de su vida? pues mire a mí lo que me llena a mí lo que me colma lo que me mueve cada día es mi familia es el trabajo es esta ONG es la vida en esta iglesia eso permite hacerse un pequeño mapa de delante de quien estamos por tanto puede haber la pregunta explícita puede haber la pregunta explícita respecto a las creencias respecto a los valores respecto a los ideales pero permite hacerse una cartografía y además del vínculo que se puede producir por afinidad pues cuanto menos sabes qué terreno estás pisando y puedes evitar herir innecesariamente puedes evitar qué sé yo ¿no? incomodidades si tú sabes que para esa persona es muy valioso esto no voy a humillar no voy a vejar no voy a despreciar eso que para esta persona es tan valioso lo pongo con un ejemplo muy práctico esto se ha producido este debate en algunos centros de atención social a personas indigentes para algunas personas indigentes lo más valioso es la mascota la familia y hace tiempo que no sé nada los amigos se me olvidaron de a mí cuando empecé a robarles para poder consumir droga y finalmente lo más valioso para mí es este perro bien querría dormir en este albergue porque en la calle a tres grados en Madrid Plaza Chueca mes de enero hace frío pero para mí es muy valioso estar con la mascota sí pero aquí tenemos un régimen de higiene de salud de inspección que no permitimos ah pues entonces me voy a un subterráneo del metro de la Plaza Chueca lo ven para otro que no tiene este valor se deriva otra praxis por eso yo coincido con lo que dice Paco es verdad las creencias los valores y los ideales se cuecen se desarrollan en la interioridad pero tienen una expresión evidente en nuestras praxis para este señor que es tan valioso este perro pues prefiere seguir durmiendo sobre un cartrón en un subterráneo que gozar de una ducha de una cama caliente y antes de un caldo pero no está dispuesto a dejar la mascota fuera entonces si uno concibe bien quien tiene delante desde el punto de vista axiológico credencial y desde el punto de vista de sus ideales hombre puede hacerse una idea mejor de sus reacciones de sus movimientos de sus expectativas de lo que realmente necesita para sentirse bien cuidado hola bueno yo soy Juan Romero soy el coordinador de desarrollo solidario de aquí del hospital me uno también a la bueno al agradecimiento de José Luis por bueno por el tiempo y de francés y de Paco por las ponencias también ahora que has hablado del tema francés de la legislación y demás bueno aquí en el hospital hay un grupo de 54 voluntarios ahora mismo y bueno yo creo que ellos hacen una aportación importante en esta atención integral de la que estamos hablando a mí me gustaría preguntaros cómo está conviviendo digamos esta tendencia a la humanización o lo que queremos que sea esta humanización y la legislación actual es decir la ley la leopd o bueno el marco legal que obviamente tenemos que cumplir por ser un hospital pero que en muchos casos pues bajo mi punto de vista creo que retrasan este proceso o que impiden o que dificultan también atender desde un punto de vista integral a las personas que acceden a nuestro hospital por un lado hay el ritmo tecnológico que es exponencial acelerado vertiginoso y luego está el ritmo de las leyes que requieren consenso debate público pacto negociación y finalmente emerge es aquí como una sincronía también en este terreno pero en el terreno de lo tecnológico en el terreno de lo legal es brutal la distancia significa nos encontramos con unas posibilidades tecnológicas biotecnológicas biotecnológicas y sin embargo no hay el marco legal que pueda regular qué hacer con eso bien pues con el tema de la atención integral yo creo que salvando las distancias pasa bastante igual el nuevo paradigma se va incorporando va calando en el nuevo paradigma se incluye la dimensión espiritual y sin embargo y sin embargo el marco legal está todavía ubicado en el antiguo paradigma porque es fruto de un consenso de un pacto que tuvo lugar y que el legislador todavía no ha captado o no identifica eso que está emergiendo en la sociedad también pasa en el ámbito de la educación se lo pongo con un ejemplo en gran parte de Europa ya se educaba la inteligencia emocional emocional en gran parte de Europa finalmente apareció en las legislaciones hay que educar emocionalmente al niño pero ya existía pero había una sincronía en gran parte del mundo ya se reconoce la inteligencia espiritual en los niños y sin embargo no es educada en muchos lugares para empezar nuestro país de manera formal y de manera explícita salvo esas comunidades educativas que por tradición por convicción por antropología latente siempre han reconocido la dimensión espiritual de la persona por tanto tengo la impresión que este desfase es algo muy difícil de soslayar porque la ley requiere consensos pacto es lenta votos revisión finalmente la tienes petre ha aparecido pero y hay otra realidad que requerirá una nueva regulación pero siempre habrá una distancia y aquí en este caso particular también todos hablamos de atención centrada en la persona de atención holística de atención integral que incluye lo espiritual y en la ley brilla por su ausencia y en el ámbito educativo mucho más especialmente en contextos caracterizados por el anticlericalismo o el materialismo que cuando identifican la palabra espiritual les sugieren simplemente fantasmas del pasado dice esto ni hablarlo esto en casa y la puerta cerrada pero nunca en una escuela pues mal vamos mal vamos así en la ley de muerte de Andalucía o en la ley del proceso del morir aparece el tema del cuidado espiritual como un derecho paradoja diez años después bueno a mí me invitó el defensor del pueblo a una mesa porque se están planteando un nuevo escenario que hay que debatir que es de la eutanasia y el suicidio asistido como fue una gran novedad esto llevamos ya milenios planteándolo pero bueno pero fui luego me dijo alguien que estuvo todo el día porque yo fui desde Granada y volví dijo todo estaba pensado para sacar el debate de la eutanasia pero no voy a eso lo que voy a es que el defensor tiene si me metéis en la página del defensor del pueblo andaluz tiene el informe hecho de en qué medida se ha cumplido o no la ley bueno la paradoja es que en la ley aparece bueno dice que no se ha cumplido que los pacientes mueran en una habitación en el marco íntimo que papá dice muchas cosas no que había que pero del cuidado espiritual no dice ni una como estamos hablando del sistema público cuando terminamos la sesión yo tenía el coche en el otro lado del río y me fui con Jesús el defensor del pueblo charlando y le dije ¿cómo que en vuestro informe no aparece esta cuestión? porque realmente no se dice nada es decir una ley que hace 10 años ya empieza a hablar del cuidado en el final de la vida de las necesidades espirituales y religiosas necesidades espirituales cuando la revisamos 10 años después nos interesa revisarla para abrir el debate de la eutanasia pero no si este proceso de maduración en el marco de lo espiritual se ha tenido o no en cuenta entonces yo creo que estamos viviendo en estas paradojas que francés decía de lo políticamente correcto aquello que no se puede hablar aquello de lo que hay que obviar si me permití una frase un poco bruta yo tengo la sensación no solamente de que la ley va siempre detrás por otra parte tampoco puede ir muy por delante eso creo que pasa en todos los ámbitos eso es pero lo que sí que me parece es si realmente estamos haciendo yo siempre digo que lo más interesante que se ha producido en la sanidad española fue la ley en 1986 la ley general de sanidad y decía que los profesionales de la salud tienen el deber de educar en la salud y si hablamos de que la educación en salud es una educación en la salud en el concepto integral habrá que incorporar también ahí el tema de la dimensión espiritual porque después del año 86 no se ha dicho nada interesante a nivel de salud eso lo defiende mucho Enrique Benito y yo lo defiendo esto siempre porque me parece que es verdad entonces ¿qué pasa? pues que estamos un poco si queréis desubicados entre lo que políticamente se va haciendo lo que realmente las necesidades de los profesionales que están a pie de obra van viviendo y en medio de eso bueno pues los tsunamis que vienen y que van de lo que en cada momento parece que es la ola no sé qué va a pasar en el futuro yo no tengo bola de cristal pero sí tengo la sensación de que en diversos espacios va empezando a plantearse la necesidad de por lo menos conocer los diferentes credos religiosos porque un profesional de la salud porque como decía Ortega las ideas se tienen en las creencias se vive si vosotros conocéis que esta persona es judía o musulmana tendréis si conocéis su credo un gran respeto por qué le alimentamos cómo va cómo va ponemos la cama para que muera etcétera etcétera me refiero esto no hace falta incluso ni llegar a explicitarlo porque el mundo de las creencias es conocido y en este sentido sí que coincido con francés tenemos un problema educativo y es que hemos renunciado a conocer las creencias y todos los credos son públicos están puestos ahí para conocerlos en el fondo necesitamos recuperar y cuando digo recuperar no en el sentido tradicionalista del término sino volver a conocer en profundidad algunos credos que son fundamentales en nuestro escenario social y cultural el primero el católico que es el mayoritario pero también el judío el musulmán etcétera claro ¿cuántos de vosotros habéis compartido en vuestros servicios vuestra experiencia religiosa? cuando dedicáis a estar en la sala allí de enfermería o en me refiero a los estados y tenéis espacio un poco para descansar ¿cuántas veces habláis de vuestra experiencia religiosa o de la ausencia de la experiencia religiosa? ¿o de la crisis en la que vivo actualmente mi experiencia religiosa? esto me parece importante ¿eh? pues no queramos hacerle a los pacientes meterlos en que nos expliciten las necesidades espirituales que tienen porque esto está muy bonito está muy bien cuando en el ámbito de nuestra vida entre colegas profesionales no somos capaces de establecer estos diálogos en estos marcos y yo creo que esto es importante yo creo que el médico es un el médico las profesiones sanitarias en general tienen que ser grandes antropólogos en el sentido más amplio del término es decir de todo aquello que el ser humano aloja en su en su realidad una realidad que creo que era Marañón el que decía la vida humana es una realidad extraña extraña bueno en esta realidad extraña porque aloja tantas cosas dice Serviz Nulan en su libro Cómo morimos que lo último que querría es morir en manos de un especialista en tecnología médica quiere morir en manos de alguien que sea humano es decir que conozca la realidad el ánthropo esta complejidad que somos los seres humanos tan rica tan a veces tan patética a veces tan bondadosa a veces tan a veces tan miserable pero a veces tan heroica y esto yo creo que es fantástico y una de esas dimensiones es la religiosa y el espiritual ¿cuántos de vosotros profesionales compartís diálogos profundos no si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo sino ¿qué experiencia tengo en esta situación en límite en mi experiencia de fe si soy creyente en mi experiencia de ausencia de fe o en las tentaciones que tengo para dejar de creer si soy creyente o en las tentaciones que tengo si no soy creyente para creer esto es un espacio muy fecundo para el diálogo para compartir bueno si no hay ninguna pregunta más ah sí primero de todo soy Betty trabajadora social de una residencia de mayores y bueno la verdad que muchas gracias por todas vuestras aportaciones para mí han sido me dan muchas pistas para trabajar con estas personas con las que me encuentro todos los días con los mayores que están en esta etapa de la vida que luego seguirá la muerte entonces son muy conscientes de eso para mí es como bueno cada vez siempre tenemos algún mayor que se marcha y me he encontrado con situaciones que ahora me vienen de plantearme decir bueno ir más en profundidad también con cada uno entonces con las cosas que habéis hecho y que me ha interpelado mucho eso ¿cómo trabajo yo con esta persona con cada uno de ellos? El paradigma de la atención interdisciplinaria creo que es una aportación decisiva lo que pasa que estamos yo creo en los albores de eso falta muchísimo muchísimo para que sea una realidad en muchos ámbitos en muchos lugares lo que hay es multidisciplinariedad pero no inter inter evoca siempre interacción intercambio permeabilidad trasvase y para que haya eso requiere en primer lugar de una superación de los lenguajes cerrados de cada disciplina los ideolectos profesionales a veces no nos entendemos y hablamos del mismo ser humano pero con lenguajes tan crípticos que hace muy difícil la interacción y no solo eso los ideolectos o lenguajes cerrados sino a veces también los feudos cerrados este es mi patrimonio este es mi terreno este es tu terreno como si hubiera fronteras que no se puedan cruzar o tierras de nadie y me parece que es importantísimo ahondar en este paradigma y que haya una relación de simetría entre los actores por lo tanto que no se mire a un actor por encima del hombro por el hecho de ser médico o por el hecho de ser cirujano y miro de una manera distinta pues a la asistente social o al psicólogo o a la enfermera o a la psicóloga o a la gente de pastoral tiene que haber reconocimiento de la dignidad de cada disciplina voluntad de un diálogo abierto y claro y reconocer que hay campos competenciales pero que no son cerrados esto no es un reino de taifas sino que son permeables y aquí queda mucho porque las formaciones han sido también muy aisladas tenemos en una facultad unos tenemos en otra facultad otros y luego les ponemos en las mismas instituciones decir y ahora trabajar en grupo hombre me lo podrías haber enseñado antes y perdonaros pero si tengo que partir gracias gracias aplausos aplausos Gracias.